Hola a todos, yo Abregan 3 y les comento una vez más que mi libro Una noche, una musa y un teclado sigue en la venta Espero que lo puedan comprar, la librería es esta book store de Miraflores, Plaza Miguel, Amiga Plaza Y si les gusta, me encantaría que lo pudieran recomendar con sus amistades, familiares y quien sea La idea es que más gente me lea, me conozca y pueda comprar el libro, si? Yo encantado y feliz Ahí esta, esta mi foto, bueno ahora estoy con otro look Pero no importa que acá estoy yo, y este, bueno pues no, ojalá que puedan comprar libros, si? Cuídense mucho y que me pasen muy bien el viernes y mañana a la Madrid, nos vemos, cuídense Chau! 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 Chau!